¿Tal cómo están? Muy buenas tardes, soy Celina Rodríguez. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde que tenemos este tema tan importante para ti, que estás en pleno divorcio o que quizá ya te divorciaste o que piensas tomar este paso tan importante porque ya no hay ningún remedio en tu relación. ¿Cómo está impactando estos tiempos del COVID-19? El aspecto del mantenimiento, es decir, la manutención, la custodia y visitación de los hijos para hablar de esto, estamos con la licenciada Flora García Sepúlveda, ella es abogada en Derecho Laboral. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con usted. Buenas tardes, Celina, ¿cómo está? Pues muy interesada por este tema, es verdaderamente impresionante. ¿Cómo nos ha impactado esta vida del COVID-19? Nuestra vida, todos los aspectos y obviamente que el ángulo familiar, pues no es la excepción. En el procedimiento, en el trámite, en el juicio de divorcio o para las personas que ya estén divorciadas. ¿Cómo está impactando? ¿Cómo está modificando? ¿Qué representa el COVID-19 en esta situación específica de las parejas, licenciada? Bueno, si ya tenían un caso abierto, por ejemplo, de divorcio, empezaron el proceso antes de que empezó todo esto, lo que está pasando es, está siendo más largo el proceso. Porque como le he dicho a varias personas, es que en todas las cortes, y he tenido audiencias esta semana en San Francisco, en Santa Clara, en Alameda y en San Mateo. Y todos los jueces han dicho en varias de esas audiencias que he tenido esta semana, que todos están tomando en consideración y más de importancia los casos criminales, que he dicho en veces previas. Entonces, lo que están haciendo en casos familiares es, no más si es la primera vez que están pidiendo órdenes temporales de custodia y visitación, no más. Custodia, visitación y manutención, que es la primera vez que están pidiendo. Esas son las únicas audiencias que están tomando y se están oyendo en todos los condados en el estado de California. Y si quieren que se termine el divorcio o división de bienes o división de deudas o que la corte enforce una orden previa o que la corte haga una decisión acerca de si ya están divorciados y la persona no está siguiendo los temas o un acuerdo que han llegado acerca del divorcio, no van a haber audiencias acerca de eso hasta posiblemente a principios de año o a tres o cuatro meses en el año que viene. De nuevo, los jueces están tomando todos los casos criminales. Primero, si hay un tiempo que no hay audiencias, los están mandando a que oigan casos criminales. Qué barbaridad. O sea, en pocas palabras, y estoy tratando de unir nuestras dos páginas de Facebook para que más personas se beneficien de esta información con la licenciada Flora García Sepúlveda. Estamos hablando de cómo impacta el COVID, estos tiempos del COVID, el aspecto de manutención, de custodia y visitación de los hijos. Y la licenciada, por si acabas de unirte a nosotros, nos está diciendo que están dando preferencia a los casos criminales, lo que retrasa. Si tú tienes algo que modificar, te quedaste sin trabajo quizá y quieres dar menos manutención a tus hijos porque los ingresos no están igual, pues tienes que esperarte hasta que la corte te dé el espacio, puedan contar con ese espacio para que metas la solicitud y se pueda modificar lo que estabas dando antes. Licenciada, qué problema, qué barbaridad. O sea, el impacto es tremendo. Meses de esperar entonces. Meses de esperar es muy frustrante, no nomás para mis clientes o para las personas, sino también para los abogados, porque desafortunadamente lo que está pasando es no nos están dando información muy directa. Nos están dando en inglés es piecemeal, que quiere decir nomás en pedazos nos están dando la información o nos o si nos dan información es después no la dan. O si nos continúan una audiencia, nos dicen dos días antes y tenemos nosotros como abogados que llamar a nuestros clientes o mandar un correo electrónico diciendo que la corte ha continuado la audiencia, que ya tienen meses esperando y no nos dan ninguna razón por continuarla. Y es muy frustrante y entiendo que más y más personas se están frustrando, no nomás con nosotros, sino con la corte, por lo que no están haciendo, no están dando información muy clara y directa por qué están tomando los casos criminales primeros. Y eso es porque las personas tienen derechos constitucionales y hay reglas muy específicas, muy rectas y que tienen que seguir acerca de casos criminales. Yo no soy criminalista. Un criminalista le puede dar la información más adecuada, pero esa es la razón por qué todos los casos criminales se están tomando primero y le están dando prioridad. ¿Y qué pasa entonces, licenciada, si, por ejemplo, yo soy el papá que por lo general es como sucede, en general el papá gana más o el padre o la madre que esté ganando más al que le toque dar la manutención de los hijos? ¿Qué pasa si me quedé sin empleo, si no puedo seguir dando la manutención de antes y la quiero disminuir? Pero como la corte está tan retrasada, va a tardar meses para poder atender mi solicitud y falta que la acepte. ¿Cómo se le hace? O sea, ¿qué es lo que usted aconseja si yo apenas tengo para mantenerme a mí? Lo que le estoy diciendo a muchas personas es que hagan dos cosas. Es primero vayan a hablar con un abogado o si no tiene de menos una asesoría para que les ayuden a completar los documentos que necesitan para pedir una audiencia para modificación. Porque aunque se están tomando tiempo para procesar los documentos en la corte y dar la audiencia, lo que sí están haciendo es cuando reciben los documentos que es por correo electrónico, todo se está archivando ahora para pedir una audiencia. Esa fecha le van a poner, por ejemplo, si yo los mando hoy, pero no me regresan los papeles hasta dos, tres meses en el futuro, van a poner la fecha de hoy que yo archive los papeles. Y eso ayuda porque la corte ya cuando tenga la audiencia puede regresar atrás a la fecha que archive los papeles para modificar la manutención. Entonces, aunque se están tomando tiempo para regresar los documentos, para dar a una audiencia, cuando uno archive los documentos y tenga la fecha de hoy, la corte puede regresar atrás, que es retroactive jurisdiction. No, pues muy importante. O sea, que lo peor que puedes hacer tú si te encuentras en esa situación, amigo o amiga en Facebook, es decir, bueno, como está retrasado, me voy a esperar. No, es importante que acudas con un abogado familiar, que llenes tu solicitud, que veas que esté correcta, porque esos papeles se pueden ir enviando y digamos que vas a empezar a hacer fila, por decir así, ¿no? Sí. Fila entre comillas, para que tu caso no se retrase más. Correcto. Si tú te esperas y dices, bueno, en cinco meses empiezo a tramitarlo, te va a ir, como dicen por ahí, como en feria. Te va a ir muy mal porque vas a ir retrasando esa petición. Sí, correcto. Y la segunda cosa es que hagan algo de pago. No puedes pagar toda la cantidad. No estoy diciendo que no sigan la orden, pero si no pueden pagar toda la cantidad, es pagar algo, porque así no estás tan atrasado. No te sube la cantidad de deuda. Si la corte te va a reducir la cantidad, entonces te va a dar crédito por los pagos que has hecho atrasados. Entonces eso es lo que le digo a muchas personas que deberían de hacer. Y me imagino también que muestra ante el juez una buena voluntad. O sea, que muestra que tú no te estás desapareciendo simplemente de la realidad de la vida de tus hijos, sino que estás tratando de dar algo dentro de las limitaciones de tus ingresos ahora, porque fuiste impactado en tu trabajo por el COVID. Sí, y la corte lo ve como que si estás tomando la responsabilidad que debes de tener acerca de tus hijos, si los estás poniendo primero de todos los otros gastos. Y entonces va a tomar eso mucho en cuenta la corte y si va a tomar tu información más para darte posiblemente lo que estás pidiendo, que es una modificación de la manutención. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda. Te recuerdo que te puede atender en el 650-261-9791. 650-261-9791. El tema de hoy es la custodia, la visitación, la manutención de los hijos. ¿Cómo se ha impactado a raíz del COVID-19? Quizá tú te quedaste sin empleo. No puedes dar la misma cantidad de manutención a tus hijos. Estoy haciendo un resumen para aquellos amigos que entraron tarde a esta entrevista. ¿Y qué representa esto? Bueno, que tienes que modificar. Acuérdate que los acuerdos entre las parejas, muchas veces a la hora de pleitos, ¿verdad, licenciada? Salen broncas, salen problemas. Todos esos acuerdos deben de estar registrados en la corte para que se puedan llevar a cabo, se puedan, digamos, ejercer y que hay una protección hacia ti, protección también hacia tus hijos. Los acuerdos que a veces llegan las parejas, pues muchas veces se llegan a romper cuando llega una nueva persona a la relación de alguno de los dos, que empieza a meter su cuchara, que empieza a influir. Así es la vida, ¿verdad? Entonces, muy importante que lo registres en la corte. La licenciada Flora García Sepúlveda te puede ayudar con este proceso. Las cortes están retrasadas, están atendiendo casos criminales primero, y es por eso que es importante que no te confíes, que llenes tus documentos y los presentas en corte para ver cuándo te tocas decir, te pones en la fila, por decir. En lugar de que digas, no, la corte está retrasada, me voy a esperar unos meses. Ese es un error tremendo, ¿verdad, licenciada? Sí, lo que estoy viendo también es que hay personas que, y entiendo, no tienen el dinero para contratar a un abogado, y se están frustrando porque están yendo a la corte, no están encontrando al centro que tenían ahí en la corte que ayudaba, y entonces están frustrados, no tienen dinero, no tienen trabajo, no encuentran ahí alguien que les ayude, entonces no están haciendo nada. Y no deberían de hacer eso. Pueden hacer algo todavía. Una cita con un abogado no debe de costar mucho. Les pueden ayudar por media hora. Hay ciertos abogados que ahora, porque no tenían mucho trabajo, están dando consultas gratis. O una media hora por teléfono o por video, que he hablado anteriormente, que muchos abogados es lo que están haciendo ahora, es por teléfono o por video, les pueden dar la información. Entonces, no deberían de frustrarse y decir, entonces, no hay ninguna ayuda, no voy a hacer nada. No, deberían de hacer algo, porque después el juez o la juez no van a tomar en cuenta de que no hicieron nada. O sea, sentándose, como se dice en inglés, sentándose en sus derechos, no es razón por que la corte les dé lo que están pidiendo. Qué barbaridad. Es bien importante, de verdad, pues tratar de simplificar las cosas. No te compliques más. Acuérdate, los acuerdos, valga la redundancia, entre parejas, cuidado, hay que registrarlos por más amigos que creas ser. La licenciada Flora García Sepúlveda te puede atender durante todo el proceso de divorcio, te puede ayudar a llenar nada más las formas, te puede ayudar a presentar las formas porque es más rápido cuando se presentan a través de un abogado a que si yo como, vamos, Juan Pérez, persona común y corriente, voy y las presento. Porque ahorita ya están abiertas las cortes, ya están aceptando ese tipo de, digamos, de quejas, de procedimientos legales. ¿Ya uno puede ir y nada más presentarlos? ¿O cuál es la situación con todo este rezago en las cortes, licenciada? En el condado de San Mateo, sí, las personas pueden presentar sus documentos personalmente en persona, pero están aceptando a cierto número de personas no más porque por el COVID no más están haciendo eso. Igual como en las tiendas, no más cierto número de personas tienen que esperarse y el horario lo han acortado de cuántas personas y cuándo pueden ir de lunes a viernes. En el condado de Santa Clara es igual, lo mismo, no más ciertas personas, número de personas y el horario también. Entonces deberían de ver en la página sitio de cada corte para ver el horario de la corte y cuando está abierto el clerk's office, como se dice en inglés, de cada corte. De Alameda, de San Francisco, de Santa Clara y de San Mateo, porque han cambiado los horarios y han cambiado cuándo y quién pueden aceptar. Por ejemplo, no pueden traer a toda la familia cuando van a archivar un papel, no más aceptan una o dos personas y aunque vienen los dos, no más dejan a una persona entrar a la oficina. Entonces tienen que tomar todo eso en cuenta, no frustrarse, pero eso es lo que necesitan hacer. Lo otro que oí esta semana y nos mandaron un correo electrónico acerca de eso es han dejado de ir a cierto porcentaje de trabajadores de la corte de San Mateo. Entonces eso va a impactar mucho. También de nuevo más cuándo, cuánto tiempo se va a tomar para los documentos que archivemos, que no los regresen y cuándo nos van a dar las audiencias. Entonces esa es otra cosa que va a pasar. No sé, no he recibido nada de Santa Clara, pero pienso que va a pasar lo mismo, lo mismo con el condado de Alameda, pero San Mateo ya lo ha hecho, que ha dejado de ir a cierto número de trabajadores o les ha cortado las horas. Inclusive lo hemos visto en ISIS, la oficina de inmigración, y ya hemos hablado con el licenciado Marco Garzón, que se reduce considerablemente. Es decir, en unos casos han dejado ir algunos empleados, en otros les están obligando a tomar descanso para disminuir el número de horas de trabajo, para reducir los salarios, porque todas las empresas también, departamentos de gobierno, las cortes no son una excepción, están con recortes fuertes. Esto del COVID a nivel económico, no creas que eres tú el único que se está afectando, es un golpe para la economía bastante fuerte. Lo vemos licenciada en los pagos de la renta, vemos en que ya pronto se terminan las moratorias de los desalojos, se viene un tsunami de desalojos, no solamente aquí en el área de la Bahía, a nivel nacional. O sea, la situación es bastante seria a todos los niveles. Entonces, es importante que consideres todos estos aspectos en lo que se refiere a un proceso de derecho familiar. En este caso nos estamos refiriendo al mantenimiento, a la visitación. Si se ha alterado alguna situación que has tenido que dejar la casa o vas a tener que dejar la casa donde vivías, ya no vas a poder ofrecer un área segura a tu hijo y quizá tu exesposa o tu expareja, la madre de tu hijo o de tu hija, pues te va a querer modificar esa situación y quiere seguridad para el niño o la niña. Y entonces va a pedir cierta modificación. O sea, es impresionante todas las ramificaciones que esto tiene, licenciada. Sí, hablando de custodia de visitación, lo que está pasando es... Bueno, al parecer hemos perdido a la licencia. Aquí está. Perdón. Perdón. No hay problema. Lo que lo que está pasando es están pidiendo varias personas modificaciones para salirse del condado, para cambiarse a otro condado donde los gastos no... Sí. Bueno, estamos teniendo problemas, estoy... Ah, ya, ahora sí, nuevamente es la licenciada Flora García Sepúlveda. Ella es abogada en Derecho Familiar. Voy a aprovechar de darte su teléfono. Por favor, consulta con un abogado cualquier aspecto de Derecho Familiar. Su teléfono es el 650-261-9791. 650-261-9791. Licenciada, usted nos estaba diciendo, y sí se está viendo por todos lados, que hay personas que están, pues, al verse impactados sus ingresos, están buscando áreas de vivir más económicas. Mucha gente se está yendo al Valle Central. Hay otras personas que inclusive se están yendo del estado de California. Correcto. No tenerse que presentar trabajadores de alta tecnología, no tienen que trabajar ya físicamente en sus oficinas, lo pueden hacer desde casa, están buscando una vivienda más económica. Entonces, en este caso, usted nos iba a decir algo. Está afectando la custodia y visitación en varios casos. Entonces, anteriormente lo que hacía mucha gente es archivar papeleo para modificar y pedir una orden de la corte para permiso para cambiarse a otro condado o fuera del estado. Esos casos se tomaban unos cuatro o cinco meses para regresar a corte, para que la corte hiciera una orden, porque se necesita un evalúo de un psicólogo, o un reporte y luego que haga una recomendación. Y las llamadas que estoy tomando o consejos que estoy dando es que deberían de hablar las dos partes, porque esto se va a tomar más de un año, estos casos. Porque, número uno, los psicólogos están tomando los casos por video. Se están tomando más tiempo para escribir una recomendación. Eso es si tienen cupo para tomar el caso. Número dos, si es que uno o el otro de las parejas no están de acuerdo con la recomendación, van a pedir un juicio. Ese juicio va a ser a medianos del año que viene o al final del año que viene. Entonces, van a gastar el dinero, tiempo y energía en pidiendo una modificación y orden para permiso de salirse del condado o del estado, que se va a tomar mucho tiempo. Y mientras el niño o los niños van a estar en la escuela aquí, que ninguno de los dos quieren o sí quieren, y van a estar peleándose acerca de eso, lo mejor sería hablar con un abogado o abogada que les trate de ayudar a mediar esto. Ojalá puedan llegar a un acuerdo que sí, sí va a impactar a los dos. Sí. Y desafortunadamente eso es lo que está pasando ahora, que uno puede encontrar trabajo aquí y el otro no. Pero deberían de pensar qué es lo mejor para los niños. Aquí es que es para el bienestar de los niños. Si lo mejor es que con la persona que los niños está el mayoreo del tiempo, esa persona se puede ir a otro condado o a otro estado y le da los días feriados a la persona o al padre o a la madre que está aquí porque ellos son los que ganan más que el otro. Es hablar acerca de eso en vez de gastar el dinero en la recomendación y luego esperarse un año, año y medio para que la corte les dé permiso de salirse del condado o del estado. Qué barbaridad, qué complicación. Si de por sí era burocrático el proceso y ahora con los retrasos de la corte, con los despidos, fíjate nada más el impacto de todo esto. Y fíjate también, subraya la importancia de que no llegues nada más a acuerdos con tu pareja, sino que los registres, regístralos en la corte. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda, es abogada en Derecho Familiar. Su teléfono nuevamente para que le llames para una consulta es el 650-261-9791. 650-261-9791. También puedes visitar su página que es Woodman García Sepúlveda, es decir, WGSlawfirm.com. WGS por Woodman García Sepúlveda, así se llama su bufé de abogados. WGSlaw, de ley L-A-W, firm, de firma, F-I-R-M.com. Y ahí vas a ver toda la trayectoria de la abogada. También puedes entrar a mi canal de YouTube, Selena Rodríguez, periodista, Tres Palabras Separadas. Y allí están todas las entrevistas que he hecho a la licenciada Flora García Sepúlveda. Asimismo, en mi programa Buenas Tardes con Selena en la radio, martes y jueves de 4 a 5 por la 1370 AM, mañana precisamente, tenemos nuevamente a la abogada Flora García Sepúlveda con temas de Derecho Familiar, como lo es el testamento. Licenciada, ahorita en que desgraciadamente hay familias, esto está muy triste, hay familias que han perdido a papá y a mamá, a los dos. Y la importancia de tener un testamento actualizado. O sea, si oye, para algunas personas a lo mejor, ¡ay, qué frío! ¿Cómo pueden hablar de esas cosas? Bueno, hablemos de esas cosas ahorita y evitamos problemas en el futuro. Divisiones de familia muy fuertes, ¿verdad, licenciada? Sí, por ejemplo, ¿con quién se van a quedar los niños? Si tienen niños menores, ¿quién quiere que tenga la guardia de sus niños? Tienen que pensar en eso. Y sé que es algo muy difícil, muy duro, pero se tiene que llegar ahí, porque no sabemos a quién va a tocar esta enfermedad que está pasando por todo el mundo. Sí, no, no hay casos desgarradores, desgarradores en que ambos padres se han ido o se ha ido la mamá y resulta que, o se ha ido el papá, y resulta que es listamente estaba nada más involucrado el papá. O sea, por favor, revisen esos documentos. A mí me tocó recientemente hacer una carta a poder para un trámite en México. No puedo viajar. Bueno, qué importante. Hay una serie de cosas que uno desconoce. De verdad, ver cómo está tu acta de nacimiento. Cuando llegas a fallecer o la persona llega a fallecer, te piden un acta de nacimiento, pero que sea reciente. Y no la tiene uno, fíjate. No, no. Es impresionante, licenciada. Pues, ¿cuánto tiempo no llevo yo diciéndole? Y aquí me voy a confesar con los amigos. Ahora que este año voy a hacer mi testamento. Yo nací. ¿Cuántos años, licenciada? ¿Qué? ¿Seis? ¿Siete años? Qué vergüenza. Ahora sí, sin falta, lo quiero hacer porque no quiero dejar problemas a mi hijo. No quiero dejar problemas a mis hermanos. Las cosas claritas y se evitan muchas divisiones de familia. 650-261-9791 es el teléfono de la licenciada Flora García Sepúlveda. Cualquier aspecto de derecho familiar, ella te lo puede atender. 650-261-9791. Y quiero que sepas que la licenciada se está actualizando constantemente. No es nada más estudiar la carrera de leyes. Es estudiar luego la especialidad de derecho familiar. Es luego estar, para las credenciales vigentes, hay que estar tomando cursos. O sea, que no creas que el título viene nada más así. El ser especialista en una área toma mucho. De ahí la importancia que tú vayas con alguien que conozca bien la ley. Quiero que nos hable de esto, licenciada. Esto es vital. Bueno, aunque ahora no puedo ir a talleres personalmente, lo que están haciendo es mandándonos los talleres por video. Entonces, cada tres años tengo que mandar prueba de que he tomado cierto número de talleres en varios temas relacionados con derecho familiar. Acerca de custodia, visitación, manutención, división de bienes, de deudas, acerca del impacto psicológico de la custodia y visitación. Varios temas relacionados con el derecho familiar. Tenemos que tomar ciertas unidades. Entonces, tengo que tener 35 unidades cada tres años para que sigan dándome la especialidad. Sí, tengo que pagar cada año por mi licencia, pero por la especialidad tengo que tener esas unidades para que siga teniendo la especialidad de derecho familiar. Así es que bien importante, por favor, acude con quien te pueda orientar. No acudas con quien te dice lo que tú esperaras. Que no conozca bien la ley. Hay una serie de cambios siempre que es importante estar al tanto. Y a propósito de estar al tanto, vamos a saludar a los amigos que esta tarde está con nosotros. Pablo Ríos, Gustavo Odrich, Tina Quiñones. ¿Tienen alguna pregunta a nivel de derecho familiar? Por favor, aprovechen la presencia de la licenciada Flora García Sepúlveda. Escríbanmela y con todo gusto yo se la doy a conocer. Saludos, Ernesto Garibay. Hasta México, Ernesto Arca Ranza. José Manuel Chávez, Toli Que Gusto, Esmeralda Contreras, Claudia Melgar, Roberto Valerio. Mucho gusto, Francisco Javier Ortiz Severiano. El licenciado Alejandro Vélez, Azucena Martínez, Enrique Camargo. Que gusto en la Ciudad de México. Josefina Pulido, Angélica Venega, Salvador García, Sonia López. Saludos a ellos. Cualquier pregunta que tengas, por favor, importante, que la presentes a la licenciada para que ella pueda disipar la duda que tengas. Si ya quieres tú alguna consulta, llama al 650-261-9791. Bueno, licenciada, ¿qué puede hacer una persona que, por ejemplo, estaba casada y su pareja, ya sea que se fue del país o que se fue del área y que no está cumpliendo, digamos, con sus acuerdos de corte, como lo es la manutención? ¿Qué puede hacer para, pues, llegar a llevar a cabo el acuerdo logrado en la corte para reclamar ese mantenimiento para los hijos? Lo bueno que hay es que hay un acuerdo entre todos los países para enforzar órdenes de manutención, también de custodia y visitación, pero específicamente de manutención. Entonces, por ejemplo, si tienen una orden de México de manutención, pueden ir al departamento de Child Support, como se dice, y ahí registrar la orden que tienen. Y el departamento de Child Support, hay uno en todos los condados, en todos los estados de los Estados Unidos también, y pueden registrar su orden y pueden enforzar esa orden en cualquier parte. Entonces, también entiendo que eso pasa igual en México. Eso es lo que entiendo. Entonces, lo que he visto es un taller muy interesante que lo tienen en San Bernardino, porque está junto a México. Información acerca de cómo enforzan ahí las órdenes de México y los Estados Unidos y los Estados Unidos a México, porque están muy cerca ahí a la línea. Entonces, ahí es como agarré la información de todos los países, los estados y cómo se enforzan esas órdenes. Entonces, deberían de ir al departamento de Child Support con su orden. Si la tienen que tener sellada, registrada, tiene que tener el sello de dónde es la orden para que se registre y ellos pueden enforzar esa orden. Y esa, es decir, el sello, la certificación, digamos, de ese documento, ¿verdad? ¿Dónde se consigue, dónde se emitió ese documento o se tiene que conseguir? Creo que le llaman apostillar un documento en Sacramento. ¿Se hace? ¿Se hace en San Francisco? ¿Cómo se le hace ahorita que las cortes están, bueno, no funcionando a todo lo que dan? Se tiene que hacer en Sacramento porque sí he tenido que hacerlo en dos o tres ocasiones. Entonces, se tiene que mandar los documentos a Sacramento y se puede buscar por el internet cómo mandarse. Y eso es como yo lo encontré, que se manda por correo los documentos. Pienso, si me acuerdo, que dos, el original y una copia, y se lo regresan. Tiene que mandar uno sobre con suficientes estampillas para que le regresen los documentos. Y así, ya cuando está apostillado, lo lleva al departamento de Child Support para que lo enforcen y pueden colectar. Si la persona vive aquí o vive en otras partes, lo pueden enforzar. Ella es la licenciada Flora García Sepulveda, es abogada en Derecho Familiar. Cualquier situación legal, cualquier situación en la corte que tengas, si nos acabas de sintonizar. La licenciada nos está diciendo en el tema de hoy que es la custodia, mantenimiento, custodia y visitación, así como mantenimiento de los hijos. Si te viste impactado por el COVID, has perdido tu empleo, no puedes dar el mismo mantenimiento a tus hijos. Es necesario que lo reportes a la corte, pero la corte, como está dando preferencia a los casos criminales, los casos familiares están retrasados. No te duermas en tus laureles. Es importante que tomes acción, que acudas a ver un abogado, que presentes tu solicitud, tu petición de modificación a la cantidad que das a tu hijo, a tu hija o a tus hijos, justificando por qué viene esa modificación y que se presenten los documentos en la corte, porque digamos que vas haciendo fila, entre comillas, y cuando se vayan abriendo casos, te van a considerar, ¿verdad licenciada? Sí, correcto. Sí, correcto. Y como dije anteriormente, no se frustren, se toma tiempo para que regresen los documentos. Otra cosa que quiero mencionar es, hay personas que escriben sus propios acuerdos. No nomás tienen acuerdos verbales, sino escriben sus propios acuerdos. Me acuerdo que vino una clienta, ella y su esposo no quisieron gastar dinero, ninguno de los dos en abogados. Entonces, escribieron su acuerdo de divorcio, entre ellos, lo encontraron en el internet, y ese acuerdo, llegaron de acuerdo acerca del negocio que tenían. Bueno, las palabras que usaron no fueron las adecuadas para la división de ese negocio. Entonces, lo que pasó es que, sin querer, ella le dio todo a él, y ella no estaba recibiendo nada del negocio. Entonces, tuvimos que archivar papeles acerca de eso. Lo que estoy diciendo es, hay personas que no quieren gastar dinero en los abogados, esto es muy caro. Bueno, y van al internet, piensan que lo que encuentran en el internet es adecuado. No, deberían de, si no quieren de nuevo, no quieren contratar a un abogado, entiendo. Pero de menos ir con un abogado para que les revisen los documentos, para ver si ese acuerdo es como, si dice lo que quieren decir, si es al acuerdo que quieren llegar, porque las palabras sí tienen importancia. Claro. Ese lenguaje que se utiliza, mira, son términos que ni tú ni yo entendemos. Son terminología legal y que nos pueden impactar de manera tremenda, como es el caso que la licenciada Flora García Sepúlveda nos está refiriendo. Así es que yo lo vería como una inversión. Se toman decisiones vitales en donde están involucrados tus hijos. El mantenimiento de tus hijos, quizá tu propio mantenimiento, decisiones de visitación, decisiones de bienes, en aspectos de negocio, cuando los dos trabajan juntos. Es una situación, o sea, se vuelve todo tan complicado. Es impresionante como aquella persona que más querías, en muchas ocasiones se está volviendo como tu peor enemigo. Sí, correcto. Sí, y de ahí la gran importancia de alguien que te guíe con el vocabulario correcto, con el procedimiento correcto, y también alguien que no esté emocionalmente involucrado, porque tus sentimientos te llegan a traicionar. Con la licenciada Flora García Sepúlveda realizamos una serie de entrevistas muy interesantes con el psicólogo mexicano, terapeuta, psicoterapeuta Mario Guerra. Las puedes ver en mi canal de YouTube, Selena Rodríguez Periodista. También las puedes buscar en mi Spotify. Ahí están que es sobre el divorcio, sobre las relaciones de pareja. Muchas veces usted, licenciada, manda a clientes a que vean también a un psicólogo, porque es un procedimiento duro. Es duro, es doloroso. Aunque ya quieras, te urge a divorciarte, no deja de una pérdida, ¿verdad? Y eso es lo que está frustrando a muchas personas ahora, porque ya quieren terminar con esto. Ya no quiero estar con esta persona, pero lo que deberían de pensar, ok, no quieren estar con esta persona, pero el proceso se está tomando tiempo. Entiendo que quieren el proceso que sea más rápido. No podemos hacerlo. Tenemos que seguir hacer como lo que está pasando ahora. Y lo que me acuerdo cuando empecé, yo abrí mi bufete, estaba, oía y oía lo mismo, es que hay mujeres, lo que hacen es, ceden su derecho de recibir manutención, porque piensan que eso es lo que va a ser el divorcio, que se haga más rápido. No, y no lo piensan. ¿Y quién iba a pensar que esto es lo que iba a pasar ahora? Si alguien cede su derecho, entonces no pueden regresar a pedir manutención, que perdieron su trabajo y no van a tener trabajo por sabe cuánto tiempo. Exacto. Eso es algo muy importante. Si ahorita tú estás en ese procedimiento, en ese trámite de divorcio, la vida no siempre va a estar en la situación actual. Quizá ahorita tienes un buen empleo, pero la vida llega a cambiar. Importantísimo que si te corresponde, reclames ese mantenimiento. O sea, quítate de, a veces de orgullos y de situaciones, y que yo puedo sola, y que voy a ser mamá y papá, y todas esas series de cosas basadas en emociones. Pero no te imaginas el impacto económico que vas a tener tú y tu familia, con algo que te corresponde. Y esto va para ella y para él. Es correcto, correcto. Hay personas, otros casos donde se están peleando por la pensión, y ella de nuevo, porque está tan aferrada a la casa, deja el derecho que tiene acerca de la pensión. Y la casa es algo, sí, es algo que es algo físico. No están pensando en el retiro. Entonces, y no tienen el mismo valor. Y llegan a cierta edad y lo están pensando, la casa se está cayendo. Necesita mucho trabajo, mucho dinero para, para seguir adelante con eso. Y la pensión creció, pero se dieron ese, ese derecho. Entonces, es pensar en eso. Por eso necesitan hablar con una persona que no está pegada, no tiene emociones a los bienes que han acumulado. Pues hasta un asesor financiero. Fíjate. Porque mantener una casa, es como mantener una relación, qué trabajo cuesta. No es fácil. Que ya necesita pintura afuera, que ya se descompuso, que la tubería es vieja y la tienes que cambiar de cobre, que se dio una situación de goteras, X, pero es de constante manutención. Otro aspecto muy importante a considerar, es el pago de los impuestos de propiedad, que son carísimos, carísimos aquí en California. Considéralo. Sobre todo aquellas parejas que han estado casadas mucho tiempo y que se están divorciando, te quieres quedar con la casa, pero ve, haz cuentas. Con el mismo asesor financiero, cuánto cuesta mantener la casa. Todos esos arreglos que el techo ya está mal y que si no lo arreglas tienes una serie de problemas, que el ático anda mal, que la insulación que es constante, que los árboles, podar los árboles, te sale un ojo de la cara. Sí, ver todo eso, entonces reclama todo lo que puedas reclamar. Esa pensión que te corresponde, que son después de 10 años de estar casado con alguien, ¿verdad? Esa es la pensión de seguro social. Lo que estoy hablando es la pensión de 401k o la pensión de trabajo de su compañero, de su esposo o esposa. Entonces eso es lo que ceden. Por ejemplo, si trabajaron, vamos a decir por el condado. Entonces hay cierto porcentaje que acumulan por todos los años que han trabajado ahí. Entonces dicen, bueno, yo no sé cuánto te van a dar. Te van a dar una miseria de 5 mil dólares al mes, pero la casa. ¿Ven a esa miseria? Sí. ¿Ven a esa miseria? Y la casa vale más. Pero lo que muchas personas me dicen es, pero mis hijos crecieron ahí. Y yo vi y yo les digo y me ven a mí. Ay, ¿cómo puede decir eso? Abogada, le digo, pues tiene las fotos, tiene los videos, es algo físico que no se puede llevar con usted. Venda la casa o tenga algo que puede usar para su vejez. Tiene uno que pensar en eso, porque el seguro social posiblemente no lo voy a tener yo ya cuando tenga tiempo de retirarme. Entonces eso es lo que uno tiene que pensar. Tiene que pensar una pensión de un condado o del estado o 401k. Eso es algo que es que lo tiene para el futuro y no deberían de ceder ese derecho. Y he tenido varios casos donde la mujer y es la mujer ha cedido ese derecho por tener la casa. Cuidado. Cuidado. Sobre todo cuando estamos licenciada, yo siempre he considerado, sí, los bienes raíces es muy buena inversión, pero también hay que considerar que luego vienen crisis económicas en el país, como la que tuvimos en el 2008, 2009, que luego vienen pandemias como la que estamos viviendo, que ahorita a nivel de venta de propiedades parece no afectarse, pero no sabemos cómo vaya la economía. Aquí se está yendo del área de la bahía, se está yendo de California. Y acuérdate, ¿qué es lo que ha hecho cara la vivienda aquí? La demanda. Si esa demanda baja, pues me imagino, no sé, no soy especialista en economía o en bienes raíces, pero me imagino que al haber menos demanda, el precio puede bajar. O sea que no es algo garantizado. Es muy buena inversión, sí, pero también con riesgos, como lo es la bolsa, por ejemplo, X. Entonces, ponte listo, ponte lista, por favor, consulta con especialistas. Es el mensaje final que te queremos dejar. Te recuerdo que la licenciada Flora García Sepúlveda te atiende en el 650-261-9791. 650-261-9791. ¿Cómo está atendiendo usted, licenciada, a sus clientes ahora en tiempos del COVID? Bueno, lo que estoy haciendo y lo han aceptado bien, es por teléfono o por video. Estoy aceptando a muchos de las personas nuevas o también a mis clientes. Y como nos hablamos, es por correo electrónico. Les estoy mandando cualquier documento que necesitan firmar y lo firman, lo escanean y me lo mandan de regreso. Esa es la nueva vida de todos. No nomás mía, sino mi hermana es maestra. Ella está dando, ya empezó esta semana, está dando clases por video. Así es. Entonces, es tratar de arreglarnos y tomar en cuenta la nueva vida de todos. Sí, no podemos parar. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan ustedes cuando yo iba al bufé de la abogada, a su oficina, a su despacho, a hacer las transmisiones? Ahí en la sala de conferencia las hacíamos, nos sentábamos una al lado de otra, conversábamos. Bueno, ahora eso ya es historia. Ahora, gracias a los benditos avances de tecnología, podemos seguirte sirviendo, podemos seguirte informando, porque nos tenemos que adecuar y aceptar que esa es la realidad. No nos podemos hacer a un lado o cerrar los ojos y pretender que nada pasa. Tenemos que seguir viviendo. Tus situaciones familiares, importantísimo registrarlas en la corte. Ve con un abogado familiar para que te indique el camino correcto, terminología, llenado de formas, cómo es más rápido presentarlo en la corte. Todo eso más en estos tiempos de tanto rezago. 650-261-9791. Es la licenciada Flora García Sepúlveda. 650-261-9791. Te recuerdo su sitio. Es www.wgdgato.es por Woodman García Sepúlveda. W-G-S-Law de leyes L-A-W firm de firma F-I-R-M. W-G-S-Law firm punto com. En mi canal de YouTube, ahí puedes ver todas las entrevistas de la abogada que le he hecho aquí. En Facebook, también en su Facebook, que es Woodman García Sepúlveda Law Firm. Lo mismo W-G-S-Law, ¿verdad? Law Firm. También en el Facebook de la abogada. Ahí puedes ver toda su trayectoria. 650-261-9791. Licenciada, se nos ve el tiempo. Siempre somos peligrosas cuando nos reunimos a conversar, a hablar de los temas que nos impactan a todos. Métele cabeza, por favor. Y que un profesional de derecho labor, de derecho familiar, te asiste en estos temas importantes que impactan a todos, todos los que más quieres. Tu familia. Licenciada, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera decir usted para cerrar la entrevista? Bueno, tenemos que llegar a usar la tecnología de hora. Hoy tuve una audiencia en el condado de Sacramento que nunca yo iba. Y lo hice porque me mandaron los documentos. Ahí me mandaron el link de Zoom. Y ya con una estampa en frente del documento. Y eso es lo que están haciendo ya en todos los condados. Es que todos tenemos que hacer lo que está haciendo todo ahora. Es usar la tecnología, no hacernos atrás, no escondernos, no tenerle miedo. Es aprender la tecnología para que podamos seguir adelante. Sí, y yo creo que si llegamos a tener una vida similar a la que teníamos, yo creo que igual ya no va a ser, pero similar. Yo creo que muchas cosas se van a quedar por términos prácticos, de ahorro de dinero, de ahorro de recursos, de tiempo. Sí. El que nos sigamos comunicando a través de este tipo de medios. Así es que más vale aprenderlos. Licenciada Flora García Sepúlveda, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Ahí nos vemos, Celina. Gracias. Mañana en Buenas Tardes con Celina, te recuerdo, estará la licenciada Flora García Sepúlveda con nosotros, cuatro veinte de la tarde, hablándonos del testamento. Sí. Importantísimo tenerlo al día. Revísalo con tus papás. No quiere decir que ya les estás pidiendo que se mueran. No. Estás evitando problemas de familia, créeme, y más ahorita en la situación de COVID. Oh, sí. Licenciada, muchas gracias. Hasta mañana, cuatro veinte de la tarde. Buenas tardes, Celina. Muy buenas tardes. Soy Celina Rodríguez. Qué bueno que nos acompañaste en esta transmisión. Quiero recordarte que hoy a las ocho de la noche vamos a estar hablando del salario emocional que es. Bueno, te espero con un par de psicólogas desde Colombia que nos van a hablar al respecto. Hasta entonces. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias por abrirnos sobre todo, pues, las puertas de su hogar, las abrirnos también las puertas de sus trabajos. Y gracias a todos los amigos que se nos unieron en saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!